Si tienes un hondo pena, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero, tu imagen divina Tu párvula boca, que siento tan niña, me enseño a besar Piensa en mí Cuando te haces Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve sin ti Piensa en mí Cuando llores Cuando sufras También piensa en mí ¿Cuánto quieres quitarme la vida? No la quiero No la quiero Para nada Para nada Para nada Me sirve sin ti Piensa en mí Cuando llores Cuando sufras Cuando sufras También piensa en mí Cuando quitarme la vida Cuando quieras quitarme la vida Cuando quieras quitarme la vida Cuando quitarme la vida Cuando quitarme la vida Cuando quitarme la vida Gracias.